DJ Santana Llego, papá Dale ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer Deja solas, quiero tu gente Que tú eres y te pido Mi fantasía está frío Susurrate en los oídos Te comienzas a calentar Tú me quita y nos vamos De nosotros esperamos Si los dos nos faltamos Y los mirados no los pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te miraba hasta resúntica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Brinamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te viste simpática Te miraba hasta resúntica Que rápido te jale pa' acá Que rápido te jale pa' acá Que rápido te jale pa' acá Y tú se va a tener más Y tú te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos De nosotros esperamos DJ Santana Y las miradas no lo pueden negar Oye, oye Ricky Da, da, dale mambo Déjame a绽laud cards Strike Fu Poe Fu Hu 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 Tra제�avo Hu 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 Por mi mente en mi habitación, mujer Yo, 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 andate Que llega el proceso de tu traje y a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Que llega el proceso de tu traje y a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurra de mi oído, te comienza a hacerte aliviar Tú me dices y no vamos, en nosotros esperamos Si la mirada no lo puede negar Oye, oye Ricky, da, da, dale mambo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!